Quémalo todo, quémalo Y hace ya tiempo me contaron una historia Que al tengo fresca dentro de mi memoria Y habla de guerras, habla de victorias Contra el malvado poder de Babilonia Y hace ya tiempo me contaron una historia Que al tengo fresca dentro de mi memoria Y habla de guerras, habla de victorias Contra el malvado poder de Babilonia Mientras los niños pegan por la calle La gente anda de prisa y a nadie habla con nadie Los mandatarios en el telediario Nunca se preocupan de los problemas de mi barrio He visto droga, he visto marginación He visto paro, he visto prostitución He visto huelga, he visto manifestación He visto al policía repartir su compasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!